Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo, como ya saben, otro video de ASMR En donde lo principal, ahora sí que sonidos, van a ser estos amiguitos Que son básicamente dos globos, voy a intentar a ver qué le puedo sacar de provecho Y bueno, vamos a darle como siempre, a ver qué tal, a ver si no hago unos sonidos fuertes Que es lo que me preocupa con los globos, pero voy a tratar de hacerlo bien, a ver qué sale Les repito, espero les guste, y vamos a ver qué tal A ver si cuando lo estoy inflando, a ver si no se arrepienta A ver si no se arrepienta Perdón, de aquí interrumpo, pero ese sonidito se me hace conocido Es como si fuera al mar, no sé, el sonido del mar se me hace como que es muy parecido a él Escuchen A ver si no se arrepienta A ver si no se arrepienta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.